La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Codazzi, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal Gerley Aranda Olivero y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana por los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Agustín Codazzi Cesar, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal Gerley Aranda Olivero y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana por delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los hechos investigados están relacionados con la celebración del contrato 007 de 17 de julio de 2019 que tuvo como objeto la compra de computadores, atriles interactivos, cámaras, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios. El contrato, cuyo valor ascendió a 5.487 millones de pesos, fue suscrito mediante la figura de selección abreviada por subasta inversa. El material de prueba indica que con el mismo se habría desconocido los principios de selección objetiva, legalidad, economía y transparencia. Al parecer no hubo estudios previos de precios y se presentó un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos. Las verificaciones permitieron conocer que para la fecha, el real costo de los elementos y actividades contratadas ascendía a 3.878 millones de pesos. Es así que un fiscal imputó al exalcalde encargado de Agustín Codazzi Cesar, al señor Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal Gerley Aranda Olivero y al contratista Juan Valdeblanques Ipuana, los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Los investigados se habrían unido para favorecer un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos en un contrato para la compra de computadores, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios del municipio. El contrato, cuyo valor ascendió a 5.487 millones de pesos, fue suscrito mediante la figura de selección abreviada por subasta inversa y no se tuvieron en cuenta los principios de selección objetiva, legalidad, economía y transparencia. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.